ah dale bien amigos vamos a hacer la medición de este pez como pueden ver su peso es de 16 kilos 16 kilos y vamos a hacer la medición aquí en esta regla itiométrica cuidado el brazo vamos a ver vale metro 10 estamos en cero aquí amigos tenemos un promedio de un metro 15 por lo menos un metro 15 como pueden ver desde cero tenemos un metro 15 promedio una muy buena captura amigos semejante doncella ya está nos vamos por la próxima miren amigos algo algo que les quería mostrar pueden ver ese pez parásito ese acá es un canero amigos este es un canero como lo pueden ver estos peces viven pegado a estos peces grandes aprovechando cualquier herida que tenga y ellos empiezan a entrarse dentro de ahí empiezan a comer a los peces como pueden ver es bien pequeñito y lo trato de agarrar vean cómo se pega se pegó y valga la redundancia estos peces hitos hubo caso que ya se les ha entrado a los varones y a las mujeres en sus partes no es muy importante esto tener cuidado muchas veces al entrar al río porque estos peces hitos de verdad mira se me acaba de pegar en la piel vean cómo se pega amigos como se pide esto entonces para todos los que van a la playa siempre tengan ropa bien apretada ropa adecuada para lo que es para ríos amigos porque estos parásitos así tan chiquititos generan daño bien amigos nos despedimos con esta gran captura hasta la próxima